Este martes se aplicaron 1,338 vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech contra COVID-19 correspondientes a la segunda dosis en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara a los adultos mayores que anteriormente se vacunaron en esta sede y en el Issste. Este miércoles continuará la jornada con las personas cuyo apellido comience con las letras H, I, J, K, L, M, N, O, P y Q. Escuchemos a Ernesto Sánchez Pérez, director regional para los programas de bienestar y desarrollo dependencia a cargo de esta jornada nacional de vacunación. Lamentablemente la gente no respetó la convocatoria hecha por abecedario y eso generó esta situación de aglomeración. La indicación de bienestar es respetar el horario. No somos muy estrictos en la cuestión del horario porque sabemos que hay gente que trabaja, gente que tiene actividades, que a lo mejor no puede llegar a las 9, pero puede llegar a las 11, puede llegar a la 1. Tomando en cuenta de que el CUC absorbió la gente que se vacunó en el Issste, entonces eso generó cierto descontrol. Con la dinámica anterior el solo centro lo manejó de manera correcta y sin ningún problema. Ahora se vacunó, de acuerdo a las cifras, el doble de lo que vacunaron ustedes la vez pasada. Por su parte, el médico encargado del Centro Universitario de la Costa, Arón Curiel Beltrán, hizo importantes recomendaciones ante tres casos de descompensación que se presentaron y tras ser estabilizados por paramédicos de protección civil, fueron vacunados. No es necesario tampoco que dejen de tomar sus medicamentos para la presión, que vengan en ayuno. Que se tomen sus medicamentos de presión, como diabetes, y que por favor también, si pueden ingerir algún alimento previo, que no se vengan en ayuno. El rector del CUCOSTA, Jorge Tellez López, quien coordina personalmente esta jornada, informó que participan 70 voluntarios, además de ocho personas a cargo de la organización y dirección de la misma. La aplicación de esta segunda dosis continuará mañana jueves 8 de abril. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.